Estimados señores, señoras, Es un gusto recibirlos esta tarde en nuestras instalaciones y agradecemos la distinción que nos brinda al haber pensado en el hogar de ancianos Luisa Ledward de Rendón para llevar a cabo esta ceremonia de cancelación de la estantilla postal del Día de los Abuelos. En enero de 1941, la señora Luisa Ledward donó 75 mil pesos para la construcción del hogar de ancianos y 21 mil para la construcción del hospital de emergencias, o sea, la Cruz Roja. Con el dinero donado por la señora Ledward se pudieron construir los pabellones del hogar de ancianos que se inauguraron en febrero de 1943. Hoy, el hogar de ancianos Luisa Ledward de Rendón alberga 65 abuelitos cuyas edades fluctúan entre los 70 y 103 años. Todos ellos, todos ellos atendidos con el respeto y cariño que se merecen. Es nuestro compromiso con estos abuelitos tratar de darles siempre atención y servicio con calidad y calidez. En este día, al elegir ustedes este lugar para llevar a cabo esta ceremonia de cancelación de la estantilla postal del Día de los Abuelos, han dado reconocimiento a dicho compromiso. Gracias por haber pensado en ellos. Agradecemos al dictamen la presencia en esta cancelación del sello que con motivo del Día del Abuelo fue sacado a circulación por correos mexicanos. Aprovechando el espacio que nos están dando ahorita, quiero pedirles a todos los ciudadanos que por favor nos apoyen con medicamento para poder llevar a cabo todas las jornadas de salud en las comunidades de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa y todos los circunvecinos. A nombre de Cruz Roja y del hogar del anciano, les agradeceríamos mucho que nos trajeran todo su medicamento para apoyar al programa de limpia tu botiquín, que consiste en traernos todo el medicamento que tengan que no esté caducado y aquí los doctores lo juntan, lo clasifican y nosotros podamos dárselo a quien lo necesita. ¡Suscríbete al canal!